¿Te gustaría comprar juegos en Minecraft con hasta un 70% de descuento? Abajo en la descripción tienes el link a Instant Gaming donde simplemente cuando entrar y buscar Minecraft vas a tener un descuento increíble. Así que aprovecha y compra Minecraft con mi link de Instant Gaming. Lo vas a tener abajo en la descripción. ¿Qué tal gente? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y como estáis viendo, estamos en teléfono móvil jugando Minecraft Java Edition, ¿ok? Como estáis viendo, vamos a ver cómo instalar, descargar y usar Poba Launcher, creo que se llama, un launcher para poder jugar Minecraft Java Edition en tu teléfono móvil. Esto me lo ha enseñado un chico, pero no me acuerdo de su nombre, así que de verdad, tío, perdóname. No me acuerdo de tu nombre, no me acuerdo cómo te llamabas, pero muchas gracias por enseñarme esto. Y te mando un gran abrazo y un saludo desde aquí. También le quiero dar las gracias a Cox por ayudarme un poquito con esto, por cómo se instala y tal. Y dicho esto, abajo en la descripción vais a tener todas las redes sociales para que me podáis seguir por ahí. Y también vais a tener abajo en la descripción todos los links de lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Así que vamos a empezar con este vídeo y antes de nada quiero deciros un poquito los componentes y, bueno, las características que necesitas, ¿ok? Para instalar este launcher y para poder jugar en este launcher necesitas un móvil de gama media-media alta. Puedes instalarlo en gamas bajas, pero no te va a funcionar exactamente bien, no te va a funcionar muy bien, que digamos. Necesitas Android 7 mínimo, ¿ok? 7.0 mínimo para que pueda correr y para que pueda funcionar este launcher. Necesitas mínimo 4 GB de RAM y pues el procesador tiene que tener una antigüedad máxima de unos 2 años, ¿ok? No puede ser más antiguo porque si no te va a ir bastante, bastante, bastante mal. Ya te digo, funciona bastante bien, como estáis viendo. Vamos a ver si puedo salir al menú principal un poquito y vamos a ver rápidamente cómo es, ¿ok? Vamos a darle aquí. Y como estáis viendo, pues es exactamente como Minecraft, como Minecraft Java. Tiene exactamente las mismas cosas, ¿ok? En los controles absolutamente todo, ¿veis? Tiene exactamente todo, se puede jugar perfectamente. Puedes conectar tu teclado y tu ratón. Y nada, vamos a ver hoy cómo instalar este launcher y cómo instalar también Fabric y Sodium para que podáis jugar con Sodium. Ya sabes que desde ahora, pues tienes una excusa para ver mi canal de YouTube y poder hacer las granjas que muestro en este canal de YouTube. Y obviamente también podrás usar los mods que también muestro en YouTube, ¿ok? Y todas las granjas y absolutamente todo. Bueno, dicho esto, todas las redes sociales lo vais a tener abajo en la descripción. Y vamos a empezar con este maravilloso tutorial de cómo jugar Minecraft Java en tu teléfono Android. Y recuerda que solamente se puede andar en Android, ya que en iOS no se puede, en iPhone no se puede porque iPhone no permite la instalación de archivos externos. Así que dicho esto, vamos a dejarnos de arroyo, vamos a hacer un pequeño corte y vamos a iniciar con este maravilloso tutorial que os va a encantar esta locura que vamos a ver aquí. Así que obviamente también puedes entrar a los servidores, ¿ok? También vas a poder entrar absolutamente a todos los servidores, Premium si eres Premium y No Premium si eres No Premium. Así que nada, vamos a ello con el maravilloso tutorial. Lo primero que tenemos que hacer es obviamente venir a nuestro navegador favorito, ¿ok? En este caso pues sería Chrome. Vamos a ir a la pestaña, ¿ok? A la pestaña que nosotros hayamos, bueno, al link que vais a tener abajo en la descripción. Vamos a dar aquí el texto copiado. Vamos a poner esto rápidamente por aquí y le vamos a dar a ir, ¿ok? Esto automáticamente nos va a preguntar que si queremos descargar el archivo. Le vamos a dar a que sí. Nos va a preguntar si queremos descargar este tipo de archivos ya que pueden ser maliciosos. No pasa nada, no pasa absolutamente nada. Y vamos a dar a que sí. Como estáis viendo la descarga pesa 70 megas así que la verdad que no es para nada mucho. Ahora simplemente vamos a elegir instalador de paquetes. Le vamos a dar a solo una vez. Y le vamos a dar a instalar. En caso de que sea la primera vez que instalas una aplicación fuera de Google Play, te va a pedir que le des permisos a Google Chrome para instalar programas. Vale, en este caso pues es simple. Simplemente le vamos a dar los permisos y ya está. Aquí le vamos a dar a instalar. Y rápidamente como estáis viendo se nos ha instalado el launcher. Entonces le vamos a dar a hecho o abrir. En este caso pues lo vamos a abrir. Y como estáis viendo pues el dispositivo, aquí le vamos a dar a permitir. Y el dispositivo lo detecta como si fuese pues prácticamente el Minecraft Launcher de Java. El Minecraft Launcher de toda la vida. Por eso me gusta mucho y me queda un poco en plan de... What? Espérate, esto es un poco extraño. Pero bueno. Ok, aquí tenemos dos opciones. Una de ellas es iniciar sesión con nuestra cuenta premium. Pues simplemente ponemos el email o la contraseña. O si queremos una cuenta no premium pues simplemente le vamos a dar aquí a iniciar sesión con una cuenta no premium. Y aquí pues vamos a poner el nombre que nosotros queramos. Ok, en este caso vamos a poner a Alex. Yo que sé, al leíto. Yo que sé, por poner algo. Y le vamos a dar a hecho. Aquí ahora le vamos a dar a iniciar sesión. Y automáticamente nos ha iniciado sesión con nuestra cuenta de Minecraft. Entonces ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a elegir nuestra versión. Como estáis viendo pues el launcher es muy intuitivo. Tenemos las noticias, las consolas de desarrollador, registro de errores. Ok. Y aquí tenemos las opciones que esto lo vamos a ver ahora como instalar el sodium y todo esto. Y aquí pues vamos a elegir nuestra versión. En este caso la 1.18.1. No voy a elegir. Y le vamos a dar a simplemente a jugar. Vamos a esperar aquí a que se instale absolutamente todo esto. Así que voy a ponerle... Voy a hacer un pequeño corte por aquí. Nos vemos ahora. Bueno, a lo mejor lo pongo en cámara rápida. Ahora cuando se descargue esto lo vamos a... Lo vamos a ver cómo se ve. ¿Vale? Vale, por algún motivo no me deja iniciar en la 1.18. Vamos a probar en la 1.16.5. Voy a probar rápidamente. A lo mejor en la 1.18 no te deja. Pero bueno, en la 1.16 sí que ya es un gran avance. O sea, ya jugar Java en la 1.16 prácticamente ya no cambia absolutamente nada. Solamente las cuevas y todo eso. Me pasa absolutamente nada. A mí no me deja. No sé por qué. Y como estáis viendo, en la 1.16 me deja. Por lo visto la 1.18 no funciona. La verdad que no tengo ni la más remota idea por qué. Me imagino que en un futuro funcionará. Pero bueno. Cuando nos metamos la primera vez, nos va a salir aquí el ratón. Le vamos a dar simplemente y vamos a encender el ratón para que podamos... Yo estoy desde el móvil ahora mismo. Para que podamos seleccionar este tipo de cosas. Entonces como estáis viendo aquí abajo en este botón de aquí. Este botón lo podemos usar. Entonces le vamos a dar opciones aquí como estáis viendo. Y aquí pues podemos empezar a tocar un montón de cosas. Por ejemplo, podemos subir el FOV en normal. ¿Ok? No sé si... Ah, vale. Haciéndole doble clic. Le podemos subir el FOV a lo que nosotros queramos. Podemos venir a los video settings y vamos a poner el render distance un poquito más grande. La verdad. Ok. Entonces cuando ya tengamos todo esto hecho, simplemente le vamos a dar a single player. ¿Ok? Y vamos a empezar a crear nuestro mundo. Lo podemos poner en hardcore, en creativo, en pacífico, en lo que nosotros queramos. ¿Ok? Vamos a activar las opciones, cambiar el tipo de mundos, lo que nosotros queramos. En este caso pues le voy a dejar en normal, en default. ¿Ok? Y le vamos a dar aquí addon. Podemos ponerle incluso el nombre, lo que nosotros queramos. Y le vamos a dar a crear nuevo mundo. Ahora va a empezar a cargar exactamente como en Java. ¿Vale? Simplemente pues el móvil se va a calentar, ¿vale? El procesador, ya sabéis que tiene que ser un procesador inferior a un año y medio, dos años, para que esto funcione bien. O sea, tenéis que tener un poco unos requisitos para que podáis jugar bien a esto. ¿Vale? Ok. Como estáis viendo pues nos carga, ¿ok? Nos carga absolutamente todo. Y obviamente al principio va a ir un poquito lag, pero después con el tiempo va a funcionar bien esto. ¿Ok? Entonces como estáis viendo pues ya tengo absolutamente todo. Esto podemos volar con este botón de aquí de la derecha. Y pues podemos jugar prácticamente como Minecraft. Tenemos el debug donde nos muestra los FPS y todo eso. Tenemos para abrir el chat. Tenemos para abrir el teclado. Bueno, un montón de cositas que podemos usar para jugar, ¿ok? Entonces como estáis viendo pues tenemos absolutamente lo mismo. Tenemos el botón primario para destruir todo, ¿ok? Es efectivamente, exactamente como en Java. Tenemos el botón secundario para poner bloques. Tenemos el inventario que por aquí pues fijaros. Vamos a sacar rápidamente por aquí pues cualquier cofre para poder enseñaros cómo se funcionan los botones. Y entonces vamos a sacar aquí el cofre, ¿ok? Vamos a cerrar el inventario del botón de aquí abajo. Vamos a poner el cofre y como estáis viendo con... Bueno, nos movemos aquí. Obviamente podéis conectar un teclado y un ratón, ¿vale? Que sepáis. Con el botón secundario podemos abrir el cofre. ¿Ok? Ya sabéis, echamos para atrás para cerrar el cofre. El Wii, pues podemos cerrar todo esto si queremos para hacer una captura de pantalla. Podemos ponernos en tercera persona. Y bueno, un montón de cositas que ya estáis viendo que pues os vuelvo a decir es exactamente como Java. Podemos incluso volar y pues jugar exactamente como en Java. Que la verdad que eso está bien y fijaros lo fluido que va. La verdad que va bastante fluido, ¿eh? Para ser de móvil, recordemos que es Java en móvil, ¿ok? Es Java en móvil. Va bastante, pero que bastante bien. Vamos a ver rápidamente qué es lo que tengo aquí. Ya me dio curiosidad. Así que nada, vamos a ver rápidamente ahora cómo instalar Sodium y absolutamente todos los mods que yo uso. Porque eso os va a gustar muchísimo, ¿ok? Vamos a ver cómo instalar todo eso. Porque creo que os va a interesar mucho el tema de todos los mods. Así que nada, vamos a salir rápidamente del juego, ¿ok? Vamos a cerrar esto simplemente por aquí. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a venir a nuestro navegador y vamos a buscar aquí fabricmc.com, o sea, .net, ¿ok? Fabricmc.net barra use. De todas formas, todos los links los vais a tener abajo en la descripción. Y vamos a darle aquí a Download, ¿ok? Y vamos a dar al Download Installer Universal Hard. Le vamos a dar a descargar de todos los mods. Obviamente esto pues se nos guarda aquí. Y ya sabéis que esto pesa muy pocos kilobytes. Vamos a venir a esta página también, Sodium Fabric, en Curse Forge. Le vamos a dar a Mods aquí. Vamos a dar a Aceptar, obviamente. Ahí estamos. Vamos a venir a Archivos. Y vamos a darle aquí a Descargar en la versión 1.16.5, que sería en esta parte de aquí, ¿ok? Vamos a buscar 1.16.5 y le vamos a dar a Descargar en la parte de la derecha, ¿vale? Vamos a ver esto rápidamente. Y nos dice que aquí la descarga se va a completar rápidamente y le vamos a dar a Descargar de todos modos. Vamos a venir a Fabric API también, que lo vais a tener, ya os digo, todo lo vais a tener abajo en la descripción. Vamos a darle a Igual a Archivos. Y vamos a venir aquí hasta abajo y vamos a buscar, pues, la versión 1.16.5. En este caso, pues, estará un poquito más abajo, ¿ok? En este caso, si nos deja, pues, simplemente vamos a buscar aquí. Los Archivos de 17, ¿what? No me deja ver más, ¿en serio? Aquí, a ver, ver todo. Ahí está, ¿ves? Le damos aquí a ver todo. Y ahora ya sí, aquí, pues, podemos buscar todos los estos, ¿cómo se llama? Como estáis viendo, todas las versiones 1.18.1. En este caso, vamos a buscar, ya te digo, la versión 1.16.5. Que han salido un montón de Snapshot y un montón de cosas. Pero bueno, vamos a buscar rápidamente la versión 1.16.5. Ahí está, como estáis viendo, es esta de aquí, la primera. Y le vamos a dar a Descargar, al igual que las demás. Vamos a esperar los 5 segundos. Y, obviamente, le vamos a dar a Descargar de todos modos. Y con esto ya valdría. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dirigirnos a nuestra carpeta de Archivos. Venimos aquí a Mis Archivos. Lo primero que vamos a hacer es, en nuestros archivos, en donde vamos a buscar los archivos, le vamos a dar aquí a los 3 puntos Ajustes. Y vamos a darle a Mostrar Archivos de Sistema Ocultos. ¿Ok? Ahora ya podemos echar para atrás. Ahora, simplemente, vamos a venir a Descargas. Vamos a sacar de aquí el Sodium y el Fabric API. Lo vamos a dar a Copiar. Vamos a venir para atrás. Nos vamos a ir aquí a Memoria Interna. Vamos a buscar... Aquí tendría que salir una carpeta que se llama Games. Si no sale, simplemente buscamos aquí Games. ¿Ok? Nos vamos a meter aquí dentro. Vamos a ir a .minecraft. Y vamos a meter aquí, en la carpeta de Mods, vamos a copiar aquí los archivos. ¿Ok? Ahora vamos a venir a nuestro Poder Launcher. Eso suena bastante XD. Vamos a ingresar de nuevo. Le vamos a dar a Iniciar Sesión. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí en Opciones, vamos a elegir Usar un instalador de Mods. Forge, Lab Remote, Fabric, etc. Vamos a venir donde hemos descargado, en Donuts. Y vamos a ejecutar el Fabric Installer. ¿Ok? Aquí en la versión vamos a poner 1.16.5. Vamos a dar a Hecho. Y le vamos a dar a Aceptar. Ahí está. Como estáis viendo, aquí se nos está instalando. Y como estamos viendo, aquí abajo, en Versiones, se nos ha instalado Fabric Loader. ¿Ok? Lo vamos a seleccionar. Se nos selecciona aquí abajo del todo. Lo vamos a seleccionar. Y le vamos a dar a Jugar. Y ahora, aquí, ya podemos empezar a instalar todos los mods que nosotros queramos. Los mods que yo muestro en mi canal de YouTube, lo vais a poder instalar desde ahora en vuestro dispositivo móvil para que podáis jugar con él. Y vamos a ver rápidamente si esto es que ha cambiado y es verdad. Si ha cambiado esto o no, porque me da mucha curiosidad. Entonces, vamos a esperar rápidamente que se inicie el Launcher, porque tarda un poquito. Esta, como estáis viendo, ya se está instalando. Bueno, ya se está descargando. Que se está ejecutando el Minecraft. Y vamos a ir rápidamente a Opciones y Ajustes a ver si es que ha cambiado o no. Porque vamos a ver ahora rápidamente los cambios. ¿Vale? Entonces, vamos a ir rápidamente. Vamos a activar aquí el ratón. Vamos a ir a Opciones. Vamos a ir a Video Settings. Y como estáis viendo, Vamos a contar esto rápidamente. Como estáis viendo, aquí ya tenemos los mods. Como puede ser esto, el Sodium. La verdad es que está bastante genial. Recordad que con esto podéis usar la Itemática, Tuikaru y un montón de cosas. Entonces, como estáis viendo, tenemos absolutamente todo. Y creerme que está genial esto. Y poder jugar con esto, la verdad es que está bastante bien. Así que nada, este sería el tutorial de cómo instalar Fabry Launcher. La verdad que es súper, súper, súper fácil. O sea, muy Fabry Launcher, perdón. Minecraft Java en teléfono. La verdad que es súper fácil de instalar. Y oye, podrás jugar a Minecraft en tu dispositivo móvil de una forma muy fácil. Y que yo creo que te va a beneficiar. Y obviamente ya sabes que puedes hacer mis granjas desde ahora en tu teléfono móvil. Y no hay excusa. Ahora tienes absolutamente todo a tu mano para poder jugar este maravilloso juego. Así que yo me despido por aquí. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Que sobre todo os haya sido de utilidad. Si ha sido así, suscríbete a mi canal y activa la campanita porque me ayudas un montón. Y nos vemos en la próxima, gente. Así que un saludito. Y hasta luego. Chaito, gente. Chaito, gente.